Estas son las voces y las imágenes del día, bienvenidos. Así comenzamos, Televisión Pública, Noticias, segunda edición. Hola, Vero, buen día, con mucha información hoy. Exactamente, con mucha información y algo de alivio en la ciudad de Buenos Aires a propósito del piquete, el corte que durante más de 48 horas mantuvo unidad piquetera en la avenida del 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, allí estamos viendo esta imagen, ya el tránsito fluye normalmente, minutos después de las 10 de la mañana, las diferentes corrientes que integran, unidad piquetera, decidieron levantar esta manifestación que mantenían desde el lunes a las 3 de la tarde, en la 9 de julio, a metros del Ministerio de Desarrollo Social, pero siguieron marchando y se dirigieron a la casa de la provincia de Mendoza. Exactamente, también en la ciudad de Buenos Aires, reclamando por cuatro detenciones que hubo en esa provincia, en el contexto de protestas que hubo en todo el país. Ponemos la atención en lo que pasaba en la avenida 9 de julio, en la ciudad de Buenos Aires, pero sabemos que unidad piquetera replicó esta modalidad en otras provincias, el caso de la provincia de Mendoza, en donde en las protestas hubo represión y la detención de cuatro militares. Recordemos que la protesta en la 9 de julio era por el potencial trabajo y también estaban exigiendo una reunión con Tolosa Paz, con la Ministra. Exactamente, la Ministra de Desarrollo Social, que dijo que con un piquete frente al Ministerio, no iba a recibir a los dirigentes de unidad piquetera. Lo cierto es que ahora ya están prometiendo volver a realizar una protesta durante los primeros días de abril. Mientras tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Social, insisten en que los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo rebadiriden su identidad para seguir percibiendo el beneficio.